Muchos saludos y bienvenidos a Perspectivas Latinas, un servicio comunitario de CAN TV. Yo soy su anfitriona, Karina. Acompañándome hoy tenemos a Ana Guajardo, Laila López y María Chávez del Centro de Trabajadores Unidos. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes. Qué gusto en tenerlas. Gracias. Yo sé que eres la directora ejecutiva, pero dijimos que le vamos a preguntar a María la historia de la agencia. Así que. Nuestra organización empezó así, porque cuando nuestra empresa se vino bancarrota, no se nos quería pagar nuestros derechos, que eran el salario de vacaciones, el salario de antigüedad y el 401k. Entonces nosotros nos trabamos hasta Pilsen a que nos asesoraran. Y como veíamos que nos quedaba muy retirado de nuestra casa Pilsen, batallábamos mucho. Tuvimos la necesidad de que se abriera Centro de Trabajadores en South Chicago, Sur Chicago. Entonces esa fue nuestra, cuando empezamos y lo iniciamos. Y ya de ahí hemos tenido diferentes casos muy importantes. Perdón que te interrumpa, déjame ver si estoy entendiendo. A ver, déjame ver. Tú y varios compañeros estaban trabajando en una empresa, no tenemos que decir cómo se llama. Pero estaban todos trabajando en la misma empresa. Y un día como hoy, porque hoy muchos van a bancarrota también. Pero aun cuando una empresa va a la bancarrota, tiene que cumplir con ciertas obligaciones hacia los empleados. Y ellos no lo estaban haciendo, no lo querían llevar a cabo, ¿verdad? Por eso empezaron con muchas tácticas, al final se fueron, supuestamente ellos se fueron a bancarrota, ¿verdad? Entonces nosotros vimos la necesidad de saber dónde nos podían orientar, porque en verdad no sabíamos. Entonces nos veníamos hasta Pilsen, con nieve, frío, fue en temporada de frío. Y nos venimos hasta Pilsen, buscamos ayuda y ellos nos orientaron. Entonces como vimos la necesidad de que en South Chicago no había quién nos orientara. Y para no ir tan lejos decidimos abrir el Centro de Trabajadores Unidos, que tenemos cuatro años ahí. Ahí está su casa, pero cuando usted guste visitarnos, ahí está su casa. Al Padre Carlos de la Iglesia de Horto Señora de Guadalupe nos abrió las puertas, nos ofreció una oficina, y ahí es donde estamos localizados, que es la Iglesia de Guadalupe. Excelente. Pues aquí, María, y bueno, compañeras, hay muchas preguntas aquí, porque para comenzar, muchos de nosotros no sabemos, se supone que si la compañía se vaya a la bancarrota, pues ni modo, o sea, lo que te deban, lo que se supone que te correspondía. Para muchos de nosotros no sabemos que tenemos estos derechos. ¿Cómo podemos informarnos de que sí tenemos derechos y cuáles son? Porque por eso hay centros, no nada más el de nosotros, hay otros diferentes más donde la gente puede irse a asesorar sobre sus derechos laborales y sus derechos que tienen como trabajadores. ¿Y esos derechos son una garantía de parte del gobierno federal o estatal o todo? De ello. ¿Sí? ¿Puedes continuar? Prácticamente, sabemos que todos los trabajadores en este país tienen derechos, especialmente si trabajas y no tienes derecho a que se te pague, no importa tu estatus migratoria. Entonces, lo que pueden hacer es, aquí en Illinois, tenemos más comunicación con agencias de gobierno como la Procuraduría de Lisa Madigan, el Departamento de Aboridad de Illinois, al igual federal, donde hemos estado comunicándonos con ellos y ellos están dispuestos a ayudar a la comunidad. Y mucho tiene que ver con las relaciones que hemos podido establecer en los últimos años. Gracias. Porque hoy día muchas compañías, como dijiste tú María, muchos van a la banca rota y a veces su gasto más grande es lo que les deben a los empleados, ¿verdad? Entonces, ellos buscan la manera de no darlo y ustedes buscan la manera de que sí los traten justamente. Ajá. Y para eso estamos aquí, este centro, para ayudar a nuestra comunidad, para informarles y educarles que tienen derechos laborales y los inmigrantes y también los ciudadanos no están bien educados en lo que son las leyes laborales. A ver, danos una probadita. ¿Qué nos hace falta saber? Nos hace falta saber que, por ejemplo, como en mi comunidad hispana, hay muchos inmigrantes pensamos que no tenemos derechos por no ser ciudadanos, piensa uno que no tiene ningún derecho. Eso no es cierto. Tenemos derechos. Podemos hacer oír nuestra voz. Tenemos derechos a un pago salarial, el mínimo, que es 8.25. Tenemos derecho a un lonche o un almuerzo. Tenemos media hora de descanso. Y tenemos también que nos paguen las horas extras. Pero lamentablemente, como no estamos informados, muchas personas ganan 5 o 6 dólares la hora, de nuestra comunidad. Por eso, yo quiero decirle a mi comunidad que tenemos que salir de la oscuridad y hablar y hacer respetar nuestros derechos laborales. Qué increíble. Parece, cuando te estoy escuchando, es una violación tan grande de, yo creo que se puede decir, derechos humanos. Derechos humanos. ¿Verdad? Y peor tantito de que nosotros mismos somos los que no nos defendemos porque no lo sabemos. Y somos una comunidad fuerte, somos una comunidad trabajadora, que lo único que hace nuestra comunidad es trabajar para mantener a sus familias. Y por eso es lo que queremos que ellos sepan, que lo único que queremos es un salario justo y una vida digna para todas nuestras familias de nuestra comunidad. Ibas a decir algo y te corté, perdón. No, perdón. Se te fue. Ahorita que regresa, ahorita sí pasa la televisión. Por el momento. Pero esas cosas son muy importantes. Y me supongo que hay oficinas donde pueden reportar, por ejemplo, hay personas que trabajan cuando dices horas extras. ¿Extras son más de 40 por semana? Sí. Más de 40 horas por semana. Quienes, lo que dice la ley es que usted debe de recibir por cualquier hora, pasadas 40 horas, debe de recibir tiempo extra por ese tiempo. A veces, yo he escuchado frases como tiempo y medio. Que es lo mismo, tiempo y medio, tiempo extra. Prácticamente es lo mismo que overtime. Ok, entonces no es doble. Pero es... No, es tu salario más la mitad de tu salario. Para las horas después de las 40. Sí, por semana. Y antes, uy, pues yo aquí me van a ver mi edad. Porque hace mil años, cuando yo entré al mercado, yo me acuerdo cuando se nos pagaba la hora de la comida. Sí. Y que tenías descansos también pagados. Sí. Entonces, el día, el horario de trabajo, por ejemplo, podría haber sido de 7 a 3.15. Pero estabas pagado de 7 a 3.15. Hoy día ya no te pagan la hora de lunch, ¿cierto? No, solo que como funciona es que tienen el derecho ustedes a recibir su hora de lunch, pero no hay ni una ley que dice que la compañía le tiene que pagar por esa compañía. Eso es opcional. Hay unas compañías que sí les quieren pagar el tiempo de lunch y hay otras que no. Pero lo bueno es que los que tienen sindicatos, ahí sí está en su contrato. Entonces, la compañía sí tiene que seguir ese contrato. Y ahí está. Eso ya... Bueno, no sé, ¿es el mismo tema o es otro tema lo de los sindicatos? Pero sí, o sea, lo importante en esto es que sí tienes derecho a tu comida. Al tiempo. Tiempo. O sea, eso es muy importante. Cualquier trabajador, en cualquier empresa, en cualquier restaurante, en cualquier lugar de trabajo, tiene su tiempo, tiene que tener su tiempo de comida. Siquiera cuando habla que dices restaurar, estoy pensando, wow, o sea, uno nunca se pone a pensar. El mesero o la mesera tiene mesas y cada esta está comenzando, esto va a la mitad, esto va terminando, quién sabe qué. En qué momento descansa el mesero o la mesera. Entonces, me supongo que muchos nunca les dan su descanso, ¿verdad? No. No, no, no. Lamentablemente no. Increíble. Y luego, pues, es un ser humano, o sea, se cansa, necesita también su momento, sus quince minutos por cada... ¿Cómo va? ¿Cómo es esto? ¿Cada cuántas horas y te mereces quince minutos? Algo así. Lamentablemente, en nuestra comunidad de Chicago, hemos visto alrededor de nuestra comunidad, que hay personas que trabajan hasta doce horas diarias, sin un lunch, sin un descanso. Y son de nuestra comunidad. Y les están pagando cinco o seis dólares. Cinco o seis dólares la hora, en este tiempo de ahora, de cómo está la situación. Pero nuestra comunidad trabaja, sí, a veces por necesidad, pero tienen derechos. El salario mínimo es ocho veinticinco, y eso les tienen que pagar. Ah. Ok. Lo que los atemoriza a ellos, porque yo les he preguntado, yo he visto a personas que en su trabajo están comiendo, sin tener derecho a su media hora de lonche, trabajando y están comiendo. Entonces yo les pregunto por qué, el temor de perder su trabajo. Como ahorita está muy escaso, entonces ellos prefieren quedarse así como están. Pues es lo que me imagino. O sea, me imagino por qué una persona que está trabajando doce horas diarias, sin derecho a comer, sin derecho, piden permiso, me supongo, para ir al baño y vienen corriendo otra vez, y les están pagando mucho menos de lo mínimo. De lo mínimo. Tiene que estar ahí esclavizado por miedo. Entonces dices, bueno, si van y reportan, lo más fácil es que la compañía encuentra algún error, porque todos cometemos algún error, y lo sacan. Y ahora ya no tienen nada. En estos casos, ¿qué es lo que deben de hacer? Más que nada, ellos son los que deben de recurrir y alzar su voz, alzar su voz ellos mismos. Porque si siempre van a estar callados, siempre los van a tener así. Sí. Y algo importante para que sepa la comunidad es que todos tienen derechos para exigir sus derechos laborales. Y sabemos que hay veces donde tienen miedo o temor que sean despedidos o hagan represalias por pedir un aumento, por pedir un descanso. Pero lo que debe de saber la comunidad es que sí tienen ese derecho. Y si están al punto, listos para poder exigir sus derechos, comuníquense con una organización, vaya con una iglesia que los dirija al lugar donde los podamos ayudar. También pueden ir a las agencias de gobierno. Sabemos que sí es un riesgo, pero es importante también ustedes que puedan exigir sus derechos. Si yo soy una de estas personas y digamos que yo no soy documentada y yo tengo miedo porque yo digo, no, pues despedida sería lo mejor que me puede pasar. ¿Qué tal si me quieren deportar? ¿Qué tal si me quieren reportar? ¿Yo podría ir con una organización como la suya y ustedes hacen la queja por mí o voy a tener que dar la cara? La persona tiene que dar la cara porque nosotros no podemos hacer el trabajo por nosotros ahora. Si ellas no responden, no se puede hacer nada. Eso es lo bueno de esta organización, mi opinión. Es que tú puedes hacer oír tu voz de lo que te ha pasado, de los abusos que has sufrido. Puedes hacer oír lo que has sentido para que otras personas te escuchen y se animen a unirse a que ya no más basta, ya no más abusos, basta. O sea, tenemos que hablar, tenemos que salir, tenemos que luchar por nuestros derechos y hacer respetarnos como seres humanos. Pues yo veo las playeras en la lucha por la justicia, ¿verdad? Y dicen, sí, se puede y pues trabajadores unidos, ¿verdad? Esa es la idea, que la fuerza viene de la unión. De la comunidad. Y iba a mencionar algo sobre las agencias de gobierno. Sé que hay una OSHA, que es la de Seguridad y Salud, que con esa organización, institución, puede poner una queja anónima. Pero sí hay otras donde si va con el Departamento de Labor, la Procuraduría, sí tienen que ser un poco más públicos. Pero por eso le pedimos a la gente comuníquense con alguien, tengan el espalda de una organización, de una iglesia, que los puedan ayudar a guiar en ese proceso. Pero sepan que si ustedes no van luchando por sus derechos, esto va a continuar y la explotación se va a hacer más grande. Sí. Sí. Ahorita se me vino a la mente una verdad que he visto mucho entre la comunidad mexicana, donde estás tú trabajando en un lugar, ¿no? Y llega pariente de México y ahí también lo metes. Y llegan los primos y llegan los sobrinos y llegan los hermanos y quien venga y buscas la manera. Entonces, como tú dices, si tú no luchas por los derechos y luego los estás metiendo y sometiendo a los mismos abusos, ¿verdad? Es muy triste. Y quiero de nuevo mencionar que todos los trabajadores tienen el derecho para exigir sus derechos. No importa sobre su estatus migratorio. Eso también, bueno, no importa, pero la persona diría, no, pero me estoy poniendo en algo de riesgo. Sí. ¿Verdad? Pero los derechos son los derechos. Es que tenemos que pensar, ya no, ya no pensemos negativo. Somos una, como digo, somos una comunidad fuerte. Que si nos unimos en una sola voz a reportar todos estos abusos que hay aquí y en muchos lugares, es que no es uno, no es dos. Somos miles. Pero si no hablamos, este problema no, no se va a solucionar. Pero si nos unimos con la fuerza de la comunidad y con tu voz, vamos a salir adelante y acabar con estos abusos. Entonces, pero la gente los busca a ustedes. Ustedes no andan en las fábricas y todos estos lugares viendo a ver si les están pagando bien y a ver si te están dando tus derechos. La gente tiene que verlos ahora, por ejemplo, verlas en ese programa, despertar y decir, voy a llamar y les voy a decir, ¿sabes qué? Donde yo trabajo está pasando esto. También lo que hemos hecho para nos conocer es, hemos dado talleres en iglesias, en escuelas sobre derechos laborales. Ahí han venido, hemos agarrado más gente y ha venido a nuestras oficinas, que son los martes de 5 a 7. Están abiertas para el que quiera ir. Según el caso, se le traslada con, ya sea un abogado, con diferentes, diferentes partes. María, quiero preguntarte. Entonces, todo comenzó hace como cuatro años. Cuatro años. Cuando ustedes, pues, no recibieron el trato justo de la compañía donde trabajaban. Ajá. ¿Y qué pasó siempre? ¿Siempre sí? ¿Cómo terminó el caso o sigue en proceso? Ah, no, el caso terminó, pero sí se dio, no lo que se esperaba, pero sí se dio, fue bueno. Fue bueno. Fue bueno. Qué bueno. Porque estoy pensando otra cosa. Si, a mí nunca me pagan por adelantado. Me supongo que a ustedes tampoco. Ustedes trabajan y luego les pagan la semana pasada que trabajaste. ¿Verdad? Entonces, si la compañía decide cerrar, todos los empleados van a haber trabajado tiempo, días, meses, qué sé yo, que nunca recibieron su pago. O sea, es una deuda, no es un premio. ¿Cierto? Leila, te veo que me... Ok. En los trabajos como en fábricas, en restaurantes, hay a veces que te toman el cheque de fondo de una semana y hay a veces hasta quince días que te toman. Entonces, yo creo que María puede informarnos de eso. Ese punto iba a llegar yo también, a que siempre queda una semana, como dicen, una semana de fondo. Entonces, esa no la tenían que haber regresado. No tenía por qué haberse quedado con ella, porque era de nosotros. Ya la habíamos trabajado. Y todo eso era dinero de nosotros. Es por eso que estábamos luchando para que no regresara todo eso. Pues la primera semana y también me supongo la que acabo de trabajar. Y la semana trabajada, sí, que serían dos. La que queda en fondo y la que se trabajó. Entonces, ya serían dos semanas. Y si puedo mencionar unas cosas. Sabemos que, de verdad, como están ahorita las leyes estructuradas, hay protecciones para trabajadores, pero eso es muy mínimo. Algo que estamos haciendo como la organización, trabajando con otras organizaciones y otros centros de trabajadores, es tratar de pasar legislaciones en el estado de Illinois para cambiar esas malas prácticas. El año pasado, por ejemplo, pasamos una ley aquí en Illinois con la coedición Justo Salario para Todos, que es Just Pay for All. Y en esa campaña pudimos pasar una ley en donde los empleadores que siguen violando los derechos de los trabajadores van a ser penalizados y al punto donde pueden ir a la cárcel. Entonces, esta es una ley que va a proteger más a los trabajadores y darle los recursos al departamento de labor de Illinois para que puedan asegurar que se le pague a los trabajadores. Entonces, entendemos que, de verdad, con estas leyes no son 100% a favor al trabajador, pero queremos cambiar eso y hacer que sí sean más. Y más que nada, que los legisladores escuchen de los trabajadores de la comunidad de lo que está sucediendo en la comunidad. Me estoy riendo porque estoy pensando un castigo mejor fuera que tuvieran que trabajar en su propia fábrica bajo esas condiciones, ¿verdad? ¿Por qué no me hablaron? La nueva regla va a ser, vas a trabajar 12 horas por 5 dólares en esas condiciones, a ver cómo te gusta. Sí. Otra cosa que estamos haciendo en la comunidad en su Chicago, y Daira puede hablar más, es sobre un código de conducta que introducimos hace, ah, el año pasado. Sí, este código de conducta que hizo el Centro de Trabajadores Unidos es un acuerdo entre la comunidad y el empleador para hacer respetar los derechos laborales. Este código es muy beneficioso para los dos lados, ya que esto nos ayuda a tener un ambiente sano para el trabajador, y también que pueda el trabajador cuando se queje que no haya represalias y puedan acudir a nuestra organización. Y, ¿qué más puedo decir del código? También le educamos al empleador sobre los derechos de los trabajadores para que sean mejores personas para la comunidad. Y, 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 y les vamos a poner una estampa de, para que la comunidad sepa que son buenos empleadores. Ajá. Aprobado. Aprobado. Ajá. Qué bien. Y, ¿cómo es, quién se junta con quién para llevar a cabo este acuerdo, ese, ese código? Bueno, pues ahorita, ah, ya tenemos dos negociantes que han firmado el código y estamos en el proceso de buscar más negociantes en la comunidad de sur Chicago, que estén de acuerdo con el código. Ajá. 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 Agúdamos, estamos buscando patrocinadores que puedan patrocinar el código como legisladores, organizaciones, iglesias que ya se han apuntado que van a apoyar el código. Pero lo que queremos es que la comunidad sepa que esto sea algo importante para nosotros en el sur oeste de Chicago, porque queremos que los negociantes de nuestra comunidad vayan entendiendo que hay una organización y trabajadores que están dispuestos a hacer que sus derechos sean respetados. Este código de conducta es una oportunidad para que ellos como empleadores salgan a luz diciendo a la comunidad que vamos a respetar los derechos y nosotros como organización los vamos a promover de esa manera. Y que bueno fuera por ejemplo que un llamado a toda la comunidad que si hay ese supermercado y hay ese supermercado y aquí en este han firmado el código que el pueblo apoyara a este. Que sabes que mejor vamos a hacer las compras ahí porque ellos tratan bien a los empleados que vienen siendo nuestros vecinos y parientes de todos modos somos una comunidad para que al otro le duela un poco, para que el otro diga no pues yo también quiero firmar. ¿Verdad? Eso es donde yo quisiera ver más colaboración, más cooperación de parte del pueblo en general. De todos modos tienes que comprar tortillas. Cómpralas donde apoyen ¿Verdad? Y lo bueno también de este código es que ahí en este código dice que el trabajador tiene que ganar el salario mínimo que es 8.25, tiene que tener su tiempo para almorzar y su tiempo de descansar y también si tiene un accidente se ha atendido con médicos. Ajá, eso es lo que esta cosa que el empleador está firmando para tratar bien a sus trabajadores, tener un ambiente sano, que se pueda tener buena comunicación y toda la comunidad cambiar todo esto tanto empleadores como comunidad. Ajá, qué bueno, qué triste que lo tenemos que hacer ¿Verdad? Bueno fuera que todo mundo lo supiera y que fuera pues normal, pero si no es así que bueno que poco a poco se vayan informando. Yo pienso, no sé si estoy mal, pero yo pienso que si es una persona que empezó con su pequeña tiendita o hasta su vagón ¿Verdad? Y le fue bien y abrió un poco más grande y luego le fue bien y pudo expandir un poco más que de repente puede tener 20, 30, 40 empleados sin haber aprendido nunca las leyes, sin tener nunca una idea porque a lo mejor ni es de aquí ni sabe que existen estas leyes y como que se le perdona un poco más y esa persona al aprenderlo me imagino que se adapte, pero cuando se tratan de una empresa como la que tú dices que son cienes de personas y tienen un departamento de recursos humanos y todo el rollo, tú sabes que saben ¿Verdad? Y se están pasando de listos. Sí, ellos saben que tienen todas las de ganar, pero si uno no se mueve, ellos se hubieran quedado fácilmente con todas las ganancias y no fue así. Y algo que queremos también que sepa la comunidad de los negocios es que nosotros queremos trabajar con ustedes, estamos dispuestos a trabajar con ustedes y lo que hemos hecho en nuestra organización hace dos años es empezamos a entrenar a los empleadores de la comunidad de Sur, Chicago y el East Side sobre los derechos de los trabajadores y a un punto donde llegó la agencia del departamento de labor a una de esas juntas con la Cámara de Comercio para informarles sobre esos derechos. Queremos trabajar con ustedes, pero también queremos que respeten a los trabajadores. Claro, porque como dicen es justo y necesario. Tenemos también ahí en el centro dos o tres casos que están en proceso y eso queremos decir a la comunidad también que hacemos campañas haciendo ruedas de prensa para informar a la comunidad de lo que está pasando para que vean que muchas personas como nosotros de la comunidad, inmigrantes, se ponen y dicen ok, ya basta, yo estoy aquí. Entonces hacemos ruedas de prensa, nos ayudan iglesias, nos ayudan legisladores y nos ayudan también otros centros para poder parar estas injusticias. Pues ojalá y separen una vez y para siempre y que no tengamos que luchar por lo más básico. Ojalá y en algún futuro ya cuando se esté luchando sea para aumentos de salario y más beneficios y que no sea para lo más básico, que es lo que ustedes están pidiendo. Les agradezco mucho que han estado aquí. Gracias por todo lo que están haciendo. Y ojalá y mucha gente les hable y encuentre su valor a través de lo que ustedes están haciendo. Yo te quiero agradecer por haber tomado este tema porque es muy importante y es muy beneficioso para la comunidad. Muchas gracias por invitarnos. Un placer. Gracias por recibirnos. Yo les quiero dar las gracias a mis invitadas Ana, Laila y María por habernos acompañado. Perspectivas Latinas es un servicio comunitario de CAN-TV. Si tu organización sin fines de lucro le gustaría usar los servicios de CAN-TV, háblanos al 312-738-1400 y pide hablar con Non-Profit Services. Acompáñanos aquí en Perspectivas Latinas para Asuntos Locales cada jueves a las 8 y media de la noche aquí en CAN-TV 21. Yo soy Karina. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.